10 minutos de las 3 de la tarde, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 16 grados 5 décimas y tenemos una invitada en el piso de Sanata que es un millón te diría, no un 10, no un 100, no un 1000, no un 10.000, no un 100.000, es un millón la tiene re clara, se hizo re de abajo y es Mamá Horror, nosotros la conocemos como Agostina Napoli, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, gracias Ronnie, un montón esa presentación, muchas gracias. No, no, pero es verdad porque realmente, o sea, mirá que nosotros tuvimos a Mamá Albañil, tenemos muchas mujeres influencers aquí en el programa pero me parece que encontraste un nicho que había quedado vacío desde Lita de Lázari y le aplicaste algo que no tenía Lita que es un humor muy ácido que es muy interesante, o sea, si uno presta atención a las publicaciones de Arroba Mamá Horro se va a dar cuenta que no solamente está viendo una mujer que te está enseñando a comprar, sino una mujer con un sentido de humor muy agudo así que bienvenida, es un placer tenerte en el programa. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo empezaste? ¿Quién es Mamá Horro? Mamá Horro, a ver, empecé, yo digo que siempre empecé siendo quien soy, ¿no? En la cuenta o sea, hice esto toda mi vida, a mí me decía una compañera de trabajo, me decía, vos te subías a la combi cuando íbamos a trabajar y me dice, y nos pasabas todas las ofertas. Pero pará, ¿de qué laburabas? De profe de educación física. ¡Qué genia! O sea, pero lo tenía innato eso de decirte, che, mirá, salió esta promo, ¿por qué no la aprovechas? Fíjate acá que hay un descuento. Bueno, y todo eso dije, che, y si agarro, me hago una cuenta y lo empiezo a compartir con más personas y entre todos nos empezamos a compartir ofertas vamos a llegar a más y mejores ofertas, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la idea y así nace un poquito Mamá Horro. Pero nosotros en Argentina tenemos un problema que la liquidación real no existe, que el cupón real no existe hay que hacer un doble trabajo de información, porque los negocios solo quieren ganar acá, no se quieren sacar mercadería para poder vender la nueva. ¿Cómo hiciste para aprender todo ese truco? Y sí, es cierto que las liquidaciones reales no existen, pero bueno, aprovechamos dentro de lo que somos, o sea, dentro de lo que podemos, dentro de lo que encontramos. No hay mucha ciencia, pero sí hay que estar atento. Es lo que siempre digo, ¿no? Estar ahí y decir más o menos cuánto sale esto, que hoy en día es difícil saber cuánto sale algo, ¿no? O sea, pero más o menos tener un rango y decir, bueno, lo iba a comprar a este precio, le vengo siguiendo el precio, y bueno, bajó, esta es mi oportunidad. Y a veces no sale bien, a veces no sale mal, ¿eh? Ojo, a mí también. Con la inflación me imagino que, como decías recién, se debe complicar todo mucho más. Pero nosotros queremos sacarnos el dinero de encima. ¿Cómo se hace para ganarle un poquito a la inflación? Y yo digo que si encontrás una buena oferta, estoqueate. Y estoqueate, estoqueate, pero siendo consciente. O sea, a veces uno se estoquea como de más. Entonces ahí tiene que empezar a regular y decir, no, pará, ¿viste? Me sobró esto, se me venció. No, ya está. O sea, hay que estar muy atento. Es una realidad, pero bueno, para ganarle un poquito, un poquito, es estoqueándose, aprovechando cupones. A veces está bueno y son reales. Aprovechando ofertas, liquidaciones, comprar ropa, no sé, por ejemplo, para los chicos. Ahora la liquidación de invierno, para el invierno que viene, bueno, ya sabes que va a ser un talle más. Bueno, hay cosas como que se pueden aprovechar. Cuando hiciste tu primera publicación, tuviste vergüenza, sentiste como que era una porquería lo que estabas haciendo. Porque hay gente que quiere aprender el oficio. O sea, está tan... A ver, la televisión todo el tiempo nos dice que los influencers son unos pelotudos. Y los que le ponemos onda a nuestro trabajo en las redes sociales, nos sentimos unos pelotudos. Yo me acuerdo que la primera vez que grabé un reel dije, esto es un asco, es una vergüenza. O sea, y mirá que tengo años de televisión. ¿Cómo fue para, en tu caso, superar ese miedo, romper ese miedo y convertirte en una mina que tiene medio millón de seguidores que son súper activos? Pero no sé si lo rompía el miedo. O sea, yo en este... Mirá, estábamos escuchando un video de Barbra Streisand, de casualidad, que me apareció, viste, que esos que te recomiendan mierda ahora todo el tiempo. ¡Los escuchan! Claro, entonces estábamos los dos scrolleando. Y Barbra Streisand en un video decía, no, porque yo también tengo miedo antes de salir a cantar. O sea, el miedo no se pierde nunca, perdón que te... No, no, una amiga me decía que iba a venir acá a la radio y me decía, ¿estás nerviosa? Le digo, siempre. O sea, obvio. Y además, no es que vos quizás me ves acá hablando y todo bien, bla, bla. O sea, me intento sacar ese miedo, ese nerviosismo. No soy tan chispita o qué sé yo. O sea, intento afrontar... No son la conchupiola que salen los videos, eso querés decir. Ponele. Obvio. Uno se pone en personaje también, ¿no? Y intenta romper determinadas barreras. Y con respecto a las publicaciones, quizás siento a veces que sigo haciendo mierdas. O sea, ahí digo, no, esto podría haber sido mejor. Esto no va a funcionar, esto es una mierda. Y quizás después se te hizo viral, porque hoy en día las mierdas también se hacen viral. O no. Pero, ¿qué estabas vendiendo? O sea, ¿cuál era el primer video con el que te hiciste viral? ¿De qué estabas hablando? ¿Te acordás? El que saltó a la fama y que dijo, uh, vamos a empezar a seguir a esta chica. Es que no tengo un video así. Yo arranqué la cuenta hace cinco años. Y fue tipo todo laburo de hormiga. Recién ahora, te podría decir, en este último tiempo, en estos últimos, qué sé yo, tres meses, tuve videos virales. Creo que el primer video viral fue en el outlet de acá de Aguirre. Sí, es buenísimo ese. Bueno, ese creo que fue uno de los primeros virales. Pero, y después uno de unos perfumes de una casa muy conocida, española, que claramente no puedo nombrar. Pero no importa que tiene muchos perfumes económicos. Ese también se me hizo viral. Pero no es que exploté. O sea, viste que a veces uno se hace viral, pum, empieza a arrancar a subir seguidores. No, lo mío siempre fue paulatino. Por suerte voy subiendo paulatinamente, pero no es que exploté y... No te olvides del mic, de hablarme. ¿Por qué esta jefa se viene y tira, 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 tira preguntas? Pero siempre acordaste del mic. Perdón, Beba. Dale, ¿qué seguías vos? No, le preguntaba con qué se hizo viral y por ahí qué es lo que más te pide la gente, qué es lo que más busca, lo que más garpa. Porque, a ver, también para organizarse. Yo digo, ay, sí, quiero ahorrar, quiero... Pero para ahorrar también tenés que tener tiempo. Porque tenés que ir justo cuando está esa oferta. Y yo me acuerdo que el otro día llegué al supermercado, que me hizo un tiempo para ir al supermercado, que me dio una fiaca terrible, y justo la oferta era el día siguiente. Y no podía volver al día siguiente. Entonces, como que siento que hay que también planificar el tema oferta. ¿Es estresante un toque o no? No, ni hablar. Y necesitas tiempo. Y yo a veces digo, prefiero este tiempo invertirlo en otra cosa. Y gasto. Tal cual. O sea, pero no se puede hacer todo. A veces quizás la gente piensa que yo ahorro en todo y estoy en todas las promos. Y qué sé yo. Y no. No es real. O te agarras de red de rata. No, sí, tal cual. Y nada que ver. No, no, no. No tiene nada que ver con eso. O sea, y yo hoy quizás voy al supermercado y no aprovecho ni una promo. O sea, más que la que veo en el supermercado, qué sé yo. A veces es, estoy tan a mil y qué sé yo, que bueno, no llego a las promociones. Y es así. Y a veces agarrás algunas y a veces otras no las agarrás. Es una realidad de todos. Y el que labure, qué sé yo, no puede andar corriendo atrás de las ofertas. Al margen de que a Alita se le complicaba porque ella caminaba muchísimo más que nosotros, ¿no? Nosotros tenemos todo mucho más online y más al alcance de la mano. Pero bueno, igual sí, requiere de una planificación, de organizarse, qué sé yo, que no todos podemos. Pero como siempre digo, bueno, hace algunas cosas así y otras las deja pasar. Agos, ¿cuántos días te tomás de la semana para hacer recorridos? Porque veo que haces, por ejemplo, flores y buscas locales o vas a una maderera como por un sector, ¿no? Sí, estoy haciendo muchas colaboraciones también, que eso funciona con otras cuentas. Y de recorridas quizás estoy entre una o dos veces por semana, estoy haciendo. Es como un trabajo ya. No, es un trabajo, sí. No, claro, te tenés que levantar, salir, ir a buscar, o sea, tener contactos. ¿Tenés una agencia que te maneja o se conectan directamente con vos? No, no, no. Directamente con vos. Estamos charlando con Mamá Horro, es Agostina Napoli, casi medio millón de seguidores. Los dientes. Casi medio millón de seguidores en Instagram. Y si tenés alguna pregunta, el número es 011-6404-101-5. Un tema y volvemos. Hablamos en serio de cosas muy pocos series. Y hoy, en 101-5. Sanata, en la pop. Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja Y sé que el tiempo no me deja Tenerte y duele Y no te miento, duele Y que, y que somos tal para cual tú No puedes negarlo Siente lo mismo que yo, así que dale mambo Si no tienes tiempo para mí Y yo no tengo tiempo Pa' ti, búscate otra que se busque Papi, todo tu reclamo Tú me tienes psych, psych, psycho Luzco para arriba, papi Luzco para abajo Busco la salida Y no encuentro nada más Solo sabes la luna Donde quiero llegar Y es otra Otra noche Y sé que paso pensando Que tú no estarás con la puta Y me duele en el pecho Saber que termina lo que una vez pesa Y te juro que el peso No me lo quita nadie Y, y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja Y no me deja verte Me está matando Y no poder tenerte Y duele Y no te miento, duele Los Ángeles Azule Y Nicky Nicole Y es otra noche Llorándote Llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja No me deja verte Me está matando Mi poder tenerte Y duele Y no te miento, duele De Iztapalapa Para el mundo Seguimos charlando con Mamá Horro Un montón de gente me escribía en mi Instagram Es lo más, es lo más Yo la sigo, yo la sigo ¿Tu público quién es? Uy, es muy variado Pero son todos fieles Geniales Hay gente que me sigue Desde hace muchísimo tiempo El otro día me crucé con una chica Y me decía Te sigo desde que tu hijo Que ahora tiene 15 años Era chiquitito O sea, tengo gente que me sigue Desde hace muchos años Y hay de todo O sea, y yo digo En mi perfil dice No todo es maternidad y ahorro Porque me sigue mucha gente Que no es ni mamá Hay gente Hay hombres también No son papás tampoco Y sin embargo me siguen Les gusta ahorrar Les gusta ver las ofertas A veces les gusta ver Las cosas que hago Las cosas que subo O sea Así que bueno Ese es mi punto ¿Y cómo fue incluir A tu hijo en los videos? ¿Cómo manejaste Para incluir a la familia Dentro del contenido? Yo creo que en mi casa Nadie quiere salir De ningún lado O sea, no, tómatela Para mí es re difícil Siempre tarron y solo Sí Es muy difícil Como te digo Hoy mi hijo tiene 15 años Cuando empecé la cuenta Tenía 10, el mayor Y aparecía Y yo lo hacía aparecer Un montón en mi cuenta Y la gente lo conocía un montón Y hoy en día Como le contaba a ella O sea, tiene 15 años No quiere ni aparecer Obvio, le da vergüenza No, claro Qué vergüenza Y cuando A un quemo Encima ahorra, ¿no? Sí, claro Sí, sí Y en la escuela lo boludeo Venís a casa a merendar Y te ponen las dos por uno Otra galletita no hay ¿Cuánto se gana Y cuánto se pierde Al trabajar Por sí mismo Con esta porquería Que tenemos en Dovenosa En la mano Que es un teléfono celular? Y primero yo creía Que era la gloria Porque imagínate Yo trabajaba en una escuela De preceptora Y estaba todo el día En la escuela Y yo decía No veía la hora Viste cuando te sentís Enfrascada Encerrada Y decís Desde las 8 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Acá metida Y no veía la hora De decir Quiero estar en mi casa Manejar mis tiempos Esto y lo otro Estar más tiempo Con mis hijos Poder ir a buscarlos A la escuela Y la verdad es que Obviamente gané En todo eso Hoy puedo ir a buscar A mis hijos A la escuela Bueno, en mayor no Porque se maneja solo Pero al otro sí Ni el de esquina No, ese ya no me quiere ni ver Pero el chiquito sí Y bueno Eso un poco lo puedo manejar Pero la realidad es que Termino trabajando Sábados, domingos Feriados 11 de la noche 12 de la noche O sea que Todo tiene sus pros y sus contras Y si tuvieras que aconsejarle a alguien Estábamos hablando antes Fuera de micrófono El tema de Cada cuánto La periodicidad De posteos y todo Al principio empezaste todos los días ¿Cómo es el trabajo De una influencer? Nunca llegué creo que a hacer todos los días Al principio era bastante impune Vos que decías Tu primer posteo ¿Cómo tenías vergüenza de esto? Y los primeros posteos Yo subía más o menos Lo que me parecía Obviamente tenés menos seguidores Y después cuando tenés más seguidores Te sentís un poco presionado De subir contenido de valor ¿No? O sea No puedo subir cualquier boludez Y la verdad es que También es lo que puede dar cada uno Sí, obviamente Hoy los Reels Te llevan Y tenés alcance A muchísima gente Con lo cual Hay que hacer Reels Yo diría Un Reel por semana Está súper bien Pero hay que hacerlo Y después historias Porque también Donde generás comunidad Y donde generás cercanía Es a través de las historias Pero yo estaba viendo Hablaba con una amiga Que trabaja también Como vos en todo esto O sea Full full O sea que es digital O sea que es digital Nativa Por decirlo de alguna manera Ella lo que me decía Que las historias Han bajado El nivel de interacción Con los seguidores Y lo que ella recomendaba Era que El Reel Iba para todo el mundo Pero que a lo mejor Un carrusel Te servía para que Tu público fiel Siga teniendo Ese contacto Que en un momento Explotaba en las stories Si es muy técnico Me putean Pero digo La gente que quiere Aprender a manejar Instagram Es un buen insight ¿Cómo te funciona a vos eso? Si Es una realidad Que las visualizaciones En historias Bajaron Pero yo creo que Son contenidos diferentes De todos modos Y uno tiene que Seguir intentando Generar contenido En historias Y en posteos Y con respecto Al carrusel Si es lo que se dice Últimamente Que también hay que Mechar un poquito Hay que hacer Reels Y hay que hacer carrusel La verdad es que A mi me está costando mucho Hacer carruseles Le estoy dando mucho A los Reels Que sé que tienen Muy buena llegada Y como que a veces Te da miedo Un poco De decir Che hago un carrusel Y quizás me va Como el traste Bueno Así que bueno Agos ¿Cuánto te importa La sugerencia De tu público? Porque por ejemplo Arrancan las clases Quiero oferta de jogging De remera O sea Le das bola a la gente Que te sugiere Momentos O a la agenda Claro Soy muy de darle bola Y a veces por demás Y decís No pero pará Esta persona me está mandando Che por qué no te haces Una recorrida ya Por qué no me averiguas El precio Che entonces No pará Porque a veces Yo me cargo Con todas esas cosas Y digo no Si la verdad Es que los escucho mucho Y tomo muchas cosas Y hasta a veces Tomé una decisión Sobre algo La conté Me sugirieron algo Y lo cambié Como el souvenir Del cumpleaños De mi hijo Me lo cambió Una seguidora Me dijo Che por qué no haces esto Por qué no haces esto Y dije Es verdad Tenés razón Y la verdad Es que a pesar De la cantidad De seguidores Que tengo Leo un montón De mensajes Obviamente no llego A todos Y es una realidad Pero desde siempre Leo mucho Y respondo mucho Aunque sea Con un emoji Con un corazón Te respondo unas palabritas Lo que puedo Lo respondo Porque eso me parece Que también es Que cuando alguien te habla Estás esperando una respuesta Obviamente A mí me pasó De hablarle a determinadas personas Para decir que hablas Contra una pared Ay no Y hay gente que te hace Una pregunta Y tiene bloqueada La respuesta Y dice No, 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 mala pelota Claro, tal cual Es verdad Agos Y el tema de tus ingresos ¿Qué vienen? De las marcas que te dicen Che Agos Tengo una oferta Vení a verla Y ahí Es como vos Anarías Plata A través del Instagram Tal cual Sí, así es O sea Las marcas te contratan O quieren impulsar No sé Una aplicación O tienen determinadas ofertas O sea, depende de qué Obvio que siempre Para vos te parezca buena la idea Para compartir Pero por ejemplo Y para hoy ¿Tenés alguna oferta En especial Para recomendarnos? ¿Hoy una oferta En especial? ¿Que tenga que sacar Hoy en historias? No, no Que tengas algo Para recomendarnos A nosotros No te podés perder Claro La vida del día Tengo tiempo Salgo de aquí Tengo tiempo Y ir a comprar algo ¿Qué puedo comprar? ¿Cómo se ve que estás dulce? Mejor ahorratelo ¿Me lo ahorro Porque no hay nada bueno? No, hoy Hoy tranca Muy martes Choto Ayer andaban regalando heladito Y qué sé yo Pero hoy no Hoy no Hay un día Mira qué buen dato ¿Hay un día En que es el mejor día Para salir de compras? No Miércoles para mí Siempre hay descuento En peluquerías Dos por uno O lo que sea Siguen con ese tema Que solamente me va a deprimir Tal cual Tal cual, es verdad Pero los trabajos Ah, yo creo que un punto Que le di que a los usuarios Les gustaba Es que vos Pusiste toda una lista De locales Que te hacen una atención Ya sea un regalo O un descuento Para el día de tu cumple Sí, se recoparon Está buenísimo eso Sí, sí, sí Ahí hice un listado Ese listado Lo armaron mis seguidores Enorme O sea, yo abrí una cajita Y les dije Bueno, che O sea, un poco también volviendo A cómo empezó la cuenta ¿No? Que cuál era mi idea De la cuenta De decir Entre todos A ver, bueno Este posteo fue igual Abrí una cajita Y le dije Che, qué descuentos O regalitos Conocen De empresas Marcas O lo que sea Que te hagan para tu cumpleaños O el día de tu cumpleaños El mes de tu cumpleaños La semana de tu cumpleaños Lo que sea Me fueron poniendo ahí Los datos Y yo armé un posteo Y son muchísimos Y se viralizó Sí Y funcionó Claro ¿Te acordás del primero Que se viralizó? Ese que decías Que fue hace muy poco Creo que fue El de los perfumes Es el que se viralizó Hice ¿Pero son truchos? ¿Perfumes truchos? No, no, no No, son de una marca de ropa Empieza con Z Ah, ok Son cuatro letras Y son durísimos Esos que te metan pauta No, por eso No, no, no No, son durísimos Esos que te metan pauta Es que sí Es más En una nueva época Yo quería canje para la tele Y se decía Si vos compras la ropa Te la prestan Y después te devuelven la plata Ah, yo devuelvo la ropa Me prestan la ropa Y después la devuelvo Claro Que cada uno tiene su negocio Que cada uno tiene su negocio Por supuesto ¿Vos tenés negocio? Hablando de negocio ¿Tenés negocio vos, no? Sí Hice mi tienda Que se llama Tienda Mamá Horro ¿Y surgió post Post Mamá Horro O primero? Porque mi idea era ¿Qué nació primero? Porque digo Vos teniendo tu local También vas chusmeando Ofertas, novedades Por ejemplo Tenés Día del Padre Y tenés una catarata de cosas Que está re bueno Para ahorrarte unos mangos La que en el Día del Padre No Primero nace la cuenta Nace Mamá Horro Y después Es como que a los años Dije Che Mira si un día muere Instagram ¿Qué hago? ¿No? De qué O sea, está bien Yo soy profe de educación física Podría volver a trabajar de profe Pero bueno Está bueno también decir Bueno Tuve esta cuenta Tengo esta cuenta Y qué pudo haber salido de eso Y bueno Entonces por eso Generé mi tienda Y que quizás ¿Es que es una tienda virtual O tenés un lugar? Es una tienda online Sí Vendo multirubro Bazar cosas para viajes Botellas motivacionales Como de todo Que los compras en oferta Y vos te lo vendes más caro ¿O no? ¿Cómo? Los compras en oferta Y los vendes más caro Como todo negocio Lo compras y lo vendes más caro Muy bien No tiene sentido Yo de chiquito Compraba golosinas en el kiosco Y las vendía en la esquina de mi casa Un poquito más caro Yo también hacía lo mismo Me ponía una mesita Y la vendía Me compraba a mi vecina ¿Quién más? TikTok también tenés ¿Estás en TikTok? Sí Arranqué en TikTok Mamahorro también Sí Mamahorro guión bajo Porque no encontré el Mamahorro Me lo sacaron Me lo chorearon Como hay ni el Roni Arias en Instagram Escúchame ¿Cómo te ves de acá a un año? Dos años Esto creciendo Un millón de seguidores ¿Cómo sigue Mamahorro? Ay ojalá Nunca la verdad es que No miré mucho más allá Es una realidad O sea como que nunca Me lo termino de imaginar Es más ¿Dónde estoy hoy? La cantidad de seguidores que tengo Haber hecho un trabajo de esto Que cuando yo arranqué Alguien me dijo Bueno ¿Y qué buscas hacer? No, no sé Yo me hice esta cuenta Y me dice Te va a ir bien Era una persona Que es economista Y me dice Te va a ir bien Y yo decía ¿Pero cómo? Imagínense que ustedes Son quizás están en el medio Y entienden de publicidad Esto lo otro Yo profe de educación física Nunca pensé que No entendemos mucho igual No sería mejor Si entendiéramos No sería mejor Pero te escucho Pero bueno La verdad es que No sé Voy medio viviendo El día a día Ojalá que esto crezca O sea laburo mucho Para que esto siga creciendo Y bueno Que seamos más Y que seamos un millón Muy bien Le agradecemos muchísimo A Robo Mamá Ahorro Espero que vengas nuevamente Que nos traigas en algún momento Que haya algún pico de oferta Algo para contar Y que ya salgamos de la persona Y seas como casi nuestra influencer Sí Ay me encantaría Tipo compren pasajes hoy Compren carabellos Una columna Les traigo las mejores ofertas Ay amo Me encanta Me parece que puede andar muy bien Dale Muchísimas gracias Bueno gracias a ustedes La pueden encontrar en Instagram Arroba Mamá Ahorro Y en TikTok Arroba Mamá Ahorro Guión bajo Muy bien Gracias Rony Un placer que estés en el programa Gracias Una foto de una foto Una foto de los Rolling Stones Es cítricos Doord Lo filo y инструмент gold Guión bajo Arroba Mamá Ahorro être listos